Ya iniciamos, miren, aquí estamos. ¿Qué hora son? ¿Cómo se llama el pueblito este? Irving, Texas. Irving, Texas. Aquí estamos, Irving, Texas. Entonces, vamos para Guaychita y todavía nos quedan como ¿cuántas horas? Seis. Seis horas, bueno. Ahí les voy a ir mostrando para que esa gente que le gusta y quiera viajar en Bax, pues ya sabe, ¿eh? Y miren, llegamos a una market aquí y vamos a buscar allá algo en comida. Voy a buscar algo livianito y ligero. Aunque sea pollito, a ver qué me hallo. Miren lo que voy a comer mientras se lavan el camión. Y aquí estamos listos, preparados. Ya hay que comer. Ya llegamos por Tlajumbo. Ya es tarde. Y son las, déjales de ir, son las tres y media. Y aquí ya está otro camión. Y lo malo que aquí está caliente, aquí está caliente. Se siente el olor un botorno. Ahí anuncia Guaychita, allá vamos. Rumba Huaychita, miren. Estamos en Tuxa. ¿Cuántas horas? Unas, dos horas, tres. Tres horas. Tres horas más o menos. Miren. Si vamos adelante. Cansados ya, bien cansados. Ya saben, se hicieron las cuatro y media. Estamos llegando a entrar a la estación, a la terminal. Ya vamos llegando a la terminal aquí. Gracias por sus buenos comentarios. Gracias por su apoyo. A ver, a ver quién viene a recogernos. Ahorita van a ver. Y miren el regalo que me compré en Texas, siri. A ver, ¿para qué va a ser, eh? Pero ya se fue toda la gente y miren, solo. Y no llegan por mí. Pues que Marquitos no da con la dirección, ¿cómo ves? Ese Marquitos, no, no, me voy a regañarlo. Miren, por acá apareció Marquitos. Hola, mijo, ¿cómo estás? Hola, mijo. Bien, bien, bien. Qué bueno. Eh, ¿qué tal, eh? Anda bien cansado, ¿te qué? Bien, madreado. No, 30 horas, mijo. Todo eso. Es que el camión es así, es difícil venirse. ¿Qué le ayude con su maleta? ¿Ya ha comido o qué? No, no, no he comido. ¿Ahorita le llevo a comer a algún lugar? Vamos, vamos. Vamos a llevar la maleta. Ahí está. Y aquí Marquitos ordenando una hamburguesa para comer. Ya son las 7 de la noche. Ah. Ah, déjala pago yo, mi. No, yo. No, no, déjala pago. Ah, Marquitos. No, yo la pago. Es como, bienvenido a Huichita, tengo de pagarle yo. Bueno. Para recibirlo bien. Gracias, mi hijo. Segundas tierras. Porque su primera es México y aquí la segunda es Estados Unidos. Ahí. Pues qué bonito es llegar a casa. Lo bueno es que llegué bien. Estoy bien, bien empastellado y todo, pero ya llegué. Eh, no sé Marquitos ayudándome. Qué tal. Me pague la maleta bien rápido. Y me pegué en el dedo. Ay, qué menso estoy. ¿Cómo? ¿Cómo hacíamos hacer? Ah, mete la maleta, pa. Vamos, pues. ¿Qué? ¿Qué? Eh, quítale aquí a la puerta. Oye, yo voy a recarla. Hola, Carlita. Órale. Ay, por fin. Ya todos reunidos, ya. Bendito sea mi padre. No llevan 30 años porque Marcos ya se quiere regresar de nuevo. Sí, vamos a regresar. Pásale, pásale a los barrios. Bueno, Marcos no barrios, pero pásale. Marcos, ayúdale, haz algo. Yo hasta le estoy yendo a la de la pichada conmigo y todo. Acá, córrele, no puedo. Sí, ayúdale, marco. Y nomás que gallinas están buenas para el caldo. Ay, ahora sí me voy a echar. Lo único que quede triste. Porque no está Javi, ni Irma, ni Adrián. Eh, al ratito vienen. Bueno, esto es todo. Gracias por ver este video. Gracias por sus buenos comentarios. Y a cuidarnos.